Hola, soy Gabe Hash. Hace unos días recibí una noticia que circuló por los medios locales de Sudáfrica, en la cual se puede ver a unas personas con trajes biológicos en lo que parece ser un accidente de una nave extraterrestre. Pero antes de contarles más sobre esta historia veamos el video. Sudáfrica. Hace unos días recibí una noticia que estuvo circulando los primeros días de diciembre en las redes sociales y medios locales de Sudáfrica. Varias personas comenzaron publicando en internet fotografías de un objeto verde luminoso en el cielo de Santon, un municipio situado en la zona norte del área metropolitana Grand Johannesburg. La noticia se hizo viral localmente y varias personas pensaron que podría tratarse de alguna nave extraterrestre o algún meteorito, por lo que utilizaron el hashtag UFOSA. Luego aparecieron videos en donde se podía ver a personas con trajes biológicos alrededor de una zona asegurada y una nave extraterrestre accidentada en Cape Town, la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica. Lo que para muchos parecía una prueba irrefutable de vida extraterrestre, terminó siendo una campaña publicitaria para la bebida del futuro Smart Drink de la marca Clover. Luego de mostrar las fotos en las redes sociales y de publicar videos de los hechos, cerraron su campaña en donde los medios se acercaban a la nave y descubrían que dentro de esta venía esta nueva bebida. Una campaña muy creativa e interesante que logró llamar la atención de las personas a nivel local. En conclusión, la nave extraterrestre accidentada en Sudáfrica es falsa y es solo una campaña publicitaria para la bebida llamada Smart Drink. Me alegra saber que cada vez somos más personas que estamos en la búsqueda de la verdad y para todo lo que hemos estado esperando este día, déjenme decirles que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!